Hace como tres miércoles atrás, yo estaba en el colegio y, tú sabes, salí del colegio y el plan era para venir para acá. En la mente creía que tenía un metro acá, que tenía 25 centavos. Me llevé yo 25 para hacer un refil. Voy para el tren y pongo para refil, para el metro acá. Voy, estoy buscando un metro acá, no le encuentro. Ya, ando y puse el metro acá. Voy, no lo tengo. ¿Qué hago? Me salgo afuera y llamo a la prima mía, a Gerardín, y le digo, oh, ¿tú vas para el grupo? Y él dijo, sí. Oye, oh, porque yo estoy aquí en la 59 y el metro acá lo pedí. Oh, ve a ver si, o si, porque mi hijo trabaja por ahí, ve a ver si este presta los 25 centavos. Le dije, ok, está bien. Le mando un mensaje y estoy ahí esperando, esperando. Tú sabes, no me responde. ¿Qué hago? Como yo estoy acostumbrado a caminar de la 25 hasta la 174, yo caminé de la 59 hasta acá. Y lo que yo le dije a mi prima fue que, oh, yo lo voy a caminar, yo lo voy a caminar porque, uno, no tengo miedo, y dos, yo sé que tengo Dios conmigo. Amén. Amén.